Música Uuuuh, se puso más oscuro que la mierda LOL, ¿Hay enemigos? Ay no, no, no Que clase de enemigos Joder, que clase, que clase de enemigos Turrita Eh, me estoy contaminando Radiación hasta los huevos Eh, status, radiación 227 Pero no puedo esperar si hay radiación acá Porque me va a matar la radiación si me quedo esperando Ah, es un soldado necrófago Es como si fueran los de la DRNC que estaban acá Los dejaron abandonar y los mataron Y dejaron a que se mueran Oh joder Nada Mierda El fucking escorpión Listo Me lo elimino La radiación aumenta a niveles críticos Críticos Torreta Mark Ay, acá está esta mierda de las torretas Soldado necrófago Oh Items Atuendo Ay, no tengo esta mierda Ciencia 50 Necesito la puta madre A ver si tengo una revista de ciencia Eh, ¿cuánto tengo de ciencia? Status 20, nada más, no Ni aunque me tome una ciencia No, qué mierda Seguro serviría para Para hacer que las torretas estas Se vuelvan mis amigas Así me ayudan A tiro No me gusta que sea de noche Puta ciudad de mierda Es un jodido campamento Muerto Y miren todos los enemigos Que hay Tomá No Ay, no No, no No, no No Oye, sube, sube, sube Pero sube Hija de Dale ahí No le hago nada Mierda Chapa Chapa Torquilla Uy, joder Muere, muere Puto Deja la Willow Deja la Willow Un macrófago de mierda Se volvieron locos estos Para mí que esto es obra de De la legión Los habrá transformado en esto Les habrá tirado alguna mierda Y los hizo esta cosa Oh, orale Chapa Carne humana La mierda Uy, la radiación Redway, 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 redway Redway Radiación, radiación Muy difícil Joder Pero que mierda Que es esto Puerto estación de los bomberos Mierda Quiero llave ¿Eh? Ah, son las torretas Creí que eran aliados Hay que explorar Es mucho Oye Déjala Hijo de puta Mierda ¿Cómo se van a sorprender? Seguro lo de la RNC Cuando le lleve todas las placas estas Ya tengo la armadura completa Así que ya no me tengo que reparar Aquí no atacas A la mierda No sé si habrá alguna casa A ver Vamos a hacer una cosa Data Mapa local Almacén De la RNC Ya entré Y la estación de bomberos Que era la que no podía entrar Con esta de una llave Veo muchos enemigos ahí No jodete Ay no No Mierda Las fueron a atacar a ellas Eh Listo Lápiz Y cartucho Vamos a gustar un poco de esta Que me gusta Pues esta Esta es buena esto A ver Que hay acá Ay que mierda ¿Dónde está? ¿Quién será que tiene la llave? Joder Va a haber alguien Que tiene una llave para todo Un super recrófago Vaya a saber Y la radiación sube mucho Es una cagada Estar acá Porque la radiación Se va por las nubes En segundos Y ya no me quedan Casi radways Muy fácil Si 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 A ver Uff ¿Cómo carajo es esto? Uh Ahora dos de cuatro O sea que tiene cuatro Si Bueno son todas Tienen cuatro Que hermoso Korn ¿Será Kork? Hijo de Bueno Kork ¿Será? O R Furi No Kode Puede que sea Kode Hijo de O sea que es K Empieza con K Genial Ya empezamos Que empieza con K Kore Me cagó feo Y no grabé antes Vaya se a cagar Oh mierda Un trofeo Oh Que Hijo Tuala Tumó Hermoso Me encanta Esta arma Me encanta Chapa Placa Placa Ajá Pues bueno No tengo mucho tiempo Porque la radiación Me va a ir a la mierda Y me va a matar Ya no tengo casi Redways Pues aquí no hay Nothing Acá hay una casa Que lastimo Que esto va a estar lleno De radiación La puta madre Porta escuela Uy No ¿Qué haces Hijo de Ay Sigue con la fucking Radiación Hasta acá Adentro Dinosario Dinosario De juguete Hasta acá Me sigue esa mierda Necesito Redway Redway Necesito Porque es el único Que me baja La radiación El otro Es resistencia Pero yo necesito Que me baje Door campamento La fucking Radiación Como sube Creo que me voy a tener Que ir de acá Uh 300 Veamos Estación de bodega No puedo entrar Acá la primera Ya entré Sótano de la iglesia Ahí tengo que ir Comisaría de policía No puedo entrar Y acá ya entré Acá todos Tienen llave Voy a ir al sótano De la iglesia Vamos para el sótano De la iglesia Por allá Apura 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 la marcha Apura Apura la marcha Vamos 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 Que tengo mucha radiación Más dos De radiación Miren Puta madre Me va subiendo Rapidísimo Uy no Status Uh Sótano Joder Ahí Ahí está El sótano Guardamos Hola Ay la puta ¿De dónde mierda Entra esta cosa? Va Jodete Ay no Listo No hay algo por acá ¿Qué es esto? Minibomba nuclear Oye Pasaron para eso Vine Mierda No pues bueno Vamos a explorar afuera Tengo la radiación Muy alta Muy alta Muy alta Que es de día ya No joder Más de noche Que la mierda Acá la primaria Hay 500 La puta Tendría que ir por acá Pues vamos por allá Uy Me perdí Puta madre O sea Está por acá A ver Marcador Por allá Por allá Vamos por allá Vamos por allá A ver si me alejo De la radiación Quizá me vaya Para Novak O Agustin A comprarme Redway O algo No sé Este lugar Está bueno Para explorar Pero está lleno De radiación Hasta los dientes De radiación Y la llave De esos lugares Que quería explorar No puedo Porque no tengo La fucking llave Uy ¿Y eso? Buah Eh Cargada Pues bueno Por allá Por allá No voy a explorar Ya Pues ya estuvo Ya exploré Bastante A ver Acá Que hay Así que no la joda La de esta cosita ¿Eh? Radiación No hay en serio No hay en serio Uy Miren esta mierda Vacío Ya se me fue la radiación Bueno Bueno pues voy a esperar Que amanezca Corte Eh Bueno ¿Qué es esto? ¿Me lo van a ir a hacer ahora? ¿Qué ocurrió? Ah Que hijos de puta Ah Si Está así de oscuro Porque tuve un problema Y se me buggeó La mierda Esta hora lo voy a quitar Como no lo estoy sobreviviendo Murieron todos mierda No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Sii Porque no van acá Bueno, pues veamos A ver Eh, ahi esta Me da la impresion de que se bugeo posta esto Es que si se bugeo feo Osea supuestamente tendría que estar Eso de las colinas y todo se bugeo feo A ver, voy a cargar Ah, esperen, quiero hablar con estos encima Sargento primero Soldado a la RNC, soldado a la RNC Bueno, me voy a Novak Como dijo el Quiero ver si se me va la cagada esa que... No, 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 quitarlo Ojalá que se me vaya, por favor Bueno, acá estoy en Novak, se me fue Cargué la partida de Novak y se me fue Ah, menos mal Bueno, entonces hasta acá ya lo voy a dejar Ya grabé muchísimo Me encanta esta arma y me encanta la armadura, todo como quedó Hermoso Así que bueno, hasta acá lo voy a dejar Este... Gracias a todos por ver el video Me tengo que ir a grabar Resident Evil 5 también Pero ya no sé si lo voy a hacer ahora Bueno, creo, no sé Tengo que ver cuánto espacio en el disco me queda Porque grabé muchísimo Bueno, gracias a todos por ver Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado los videos Y adiós